¿Qué es el Departamento de Fisioterapia? Yo voy a hablar de comunicación, como son las jornadas, pero de una comunicación que se viene hablando mucho últimamente, especialmente en esta universidad, que es una comunicación centrada en la persona. Algo que todavía yo creo que no sabemos muy bien qué es. Yo me he atrevido a poner fisioterapia centrada en la persona. Bueno, yo no soy fisioterapeuta, soy médico y espero que muchas de las incorrecciones que seguramente cometeré me las sepáis perdonar. Muy bien. Me habían dicho que aquí es una jornada en la que hay alumnos y también hay fisioterapeutas clínicos, además con las responsabilidades docentes. Me gustaría empezar la charla haciendo una pregunta dirigida, bueno, no solamente a los fisioterapeutas clínicos, sino también a cualquier alumno que tenga experiencia y que quiera contestar. Les voy a poner en esta situación, una situación en la que, bueno, en principio habéis tenido que tener un éxito como fisioterapeuta, por eso me refería sobre todo a los fisioterapeutas clínicos. ¿Quiénes son ya fisioterapeutas clínicos aquí? ¿Puedes levantar la mano? Bueno, me gustaría que pensaran en ese éxito terapéutico que tuvieron últimamente o que han tenido la semana pasada, esta semana. Y me gustaría que, pensando en ese éxito, en esos éxitos que han tenido, pues me contestaran a una de estas preguntas que les voy a hacer. Son tres. ¿Sí? ¿Están pensando ya en eso? ¿En el éxito? ¿A qué deben ese éxito? ¿A qué es debido ese éxito? ¿A qué creen que se debe ese éxito? ¿A su rol como experto? ¿A su conocimiento? ¿A sus técnicas fisioterapeutas? ¿Pueden levantar la mano aquellos que piensen que es debido a esto? ¿Nadie? Bueno, supongo que influye en algo, ¿no? En las técnicas, ¿no? Si no... Bueno, paso a la siguiente pregunta, entonces. ¿Al paciente? ¿A sus propios recursos? ¿A su capacidad para sanar? ¿A su motivación para el cambio? ¿Quién piensa esto? Yo, como no contesta nadie... Bueno, parece que... Gracias a todos. Gracias a todos. Me encanta la... Respondo. Bueno, yo lo que quiero es que hacéis la mano de entrada para ver quién se adhiere a esto. Levanto la mano. Finalmente, ¿a vuestra interacción con el paciente? ¿A la calidad de la relación que habéis establecido con ese paciente? ¿Quién se adhiere a esta última? Bueno, parece que el terreno está abonado, o sea que lo voy a tener más fácil de lo que creía, sin duda. Muy bien. A ver, yo creo que en fisioterapia, como en otras ramas de las ciencias de la salud, y en especial también en medicina, que es la que mejor conozco, existe... ¿Qué es la fisioterapia? Yo creo que ahí, por una parte, es considerada como una ciencia biomédica aplicada, en la que las técnicas terapéuticas se consideran que son la clave para la resolución de los problemas que presenta el paciente. Y quizás también hay, por otra parte, otra visión, que es la visión de profesión, de profesión de cuidados y de atención, que es compartida con otras profesiones sanitarias, como digo, que enfatiza sobre todo la interacción, la interacción más que el método usado. Bueno, aquí parece que por sus respuestas la mayoría de ustedes creen que probablemente esté más de acuerdo con este segundo concepto. De todas maneras, esto es una cosa que, como digo, ha tensionado mucho las ciencias de la salud en los últimos años. Pero, sin embargo, a pesar de eso, siempre ha prevalecido, por lo menos a nivel académico, una visión muy, digamos, biomédica o muy técnica de nuestras profesiones. Algo que, bueno, que yo pienso que en los últimos años, especialmente en el último cuarto del siglo pasado, pues esto está cambiando considerablemente. Y yo he estado indagando una serie de, bueno, de información científica en relación con la fisioterapia y este posible cambio de paradigma en la concepción de qué es la fisioterapia. Y he encontrado algunas referencias que me parecen importantes y que las he resaltado aquí. Y, como decía, sobre todo parece que es a partir del último cuarto del siglo pasado cuando se produce más, se aviva más este debate. Yo creo que también un poco está en relación con cuando se produce realmente en medicina también y en enfermería, en el ámbito de la psicología, por supuesto, este debate entre lo que es el modelo biopsicosocial y el modelo biomédico. He puesto aquí la figura de George Engel como figura clave, que fue el que introdujo en uno de sus artículos fundamentales en el año 77, en la Science, y definía el modelo biomédico. A partir de ahí, entonces, surge todo este boom que impregna las ciencias biosanitarias, como digo, en el que el modelo biomédico, la biología, no parece que sea la única causa o la única fuente de influencia en los resultados y en las intervenciones y en los resultados sanitarios. Y esto, como digo, se ve también en el resto de profesiones sanitarias. Bien, bueno, resulta que ustedes piensan también muy parecido a lo que piensan los fisioterapeutas suecos, porque realmente estas preguntas las he sacado de un estudio de investigación hecho en Suecia, en el que se les preguntaba precisamente esto a un total de 200 fisioterapeutas. Y los fisioterapeutas suecos, como ustedes mismos, como la mayoría de ustedes, pensaban que el éxito de su éxito profesional con determinados pacientes o con sus pacientes en general, pues se basaba sobre todo en la interacción que ellos mantenían con el paciente y también en los mismos pacientes. De todas maneras, no quiero entrar en una discusión sobre modelos científicos, modelos causales, explicaciones causales, que yo creo que, según mi experiencia, te pueden llevar a un callejón sin salida y a un terreno argumentativo que probablemente a los humanistas les guste mucho más, pero que a los médicos que son muy pragmáticos, porque tenemos que resolver problemas en el día a día, pues yo creo que nos gusta un poco menos, entonces no voy a entrar ahí. Pero sí que mi objetivo es que quizás esta primera introducción, lo que pretendía era sobre todo levantar, que ustedes mismos se hagan una serie de preguntas, especialmente los más jóvenes, para reflexionar sobre en qué radica nuestra eficacia como terapeutas o como sanadores. Yo he puesto aquí unas cuantas, pero seguramente ustedes mismos sacarán otras. Si eso es así, pues mi objetivo yo lo consideraría cumplido. De todas maneras, me gustaría para aquellos que no han levantado la mano, pero que piensan que la técnica es muy importante, yo también lo pienso que la técnica es muy importante, aunque no es única, en que hay que mantener un santo de escepticismo en lo que es nuestra capacidad como sanadores, o nuestra capacidad como médicos, como fisioterapeutas o como cuidadores. Y por eso traigo este aforismo popular, porque yo creo que en gran medida revela, la sabiduría popular siempre pone en su sitio, está cargada de razón y de sabiduría, valga la redundancia. Y yo creo que nos dice mucho sobre este escepticismo cuando pretendemos que la técnica es la causa de nuestras intervenciones. Y aún más, para aquellos que piensan que, como yo esperaba, que aquí se levantaran muchas más manos con la fe en la ciencia, la fe en el método científico, yo desde luego me parece algo extraordinariamente importante y fundamental, el método científico para el desarrollo de nuestras profesiones. Pero me gustaría ponerle aquí tres hitos importantes que resaltan sobre todo el poder sanador de lo que yo denomino el contexto, que es, bueno, no solamente, no, es, o también se ha llamado efecto placebo, ¿no?, en muchos casos. Es decir, a veces los pacientes no respondemos únicamente al principio activo del medicamento o a la técnica concreta, ¿no?, que no se es aplicada directamente por el cirujano o por el fisioterapeuta, sino que respondemos a la forma en la que esto es aplicado, ¿no?, y en esa forma entra todo el contexto, todos los factores contextuales. Pues fíjense, en el año, este es un artículo clásico, ¿no?, y como llaman los ancosajones, un artículo seminal paper, ¿no?, un artículo seminal, ¿no?, de estos que generan después un largo recorrido. Es el artículo de Vitcher en el que destacaba, pues, cuál era el poder, después, tras una revisión, cuál era el poder del efecto placebo, ¿no? Y desde entonces, desde Vitcher, en el año 55, este poderse, clásicamente ha sido definido como un tercio, básicamente como un tercio. Yo recuerdo cuando estaba estudiante de medicina, pues era esto, ¿no?, no, el efecto placebo es un tercio, ¿no? Y así estuvo durante 40 años hasta que, de nuevo, publicado en una revista de prestigio, como es la Asociación Americana, América Americana, llama, pues, 40 años después, pues, un grupo de autores hicieron una revisión mucho más sistemática que la anterior y descubrieron que, o llegaron a la conclusión de que, efectivamente, el efecto placebo, pues, está presente en cualquier tipo de intervención sanitaria, incluyendo la quirúrgica, si el médico y el paciente, pues, creen que es efectivo. Y ellos, a la luz de los resultados que obtenían de las revisiones de estos metanálisis, pues, concluían que este efecto, junto con otros factores también, ¿no?, pero que no eran factores propios del principio activo de la intervención en sí misma, sino que, precisamente, ellos se referían, sobre todo, a la regresión a la media o a la historia natural de la enfermedad, pues, hacían que este efecto terapéutico subiera del 30 al 40%, de manera que estamos ya cercanos al 50%, ¿no?, a la mitad de nuestro efecto como causado, o por lo menos indirectamente, por los factores contextuales. ¿Y qué son los factores contextuales? Bueno, ya le he dicho que no está muy claro, ¿no?, pero que influyen muchas cosas, desde, bueno, pues, desde quién nos da el tratamiento, desde dónde nos lo dan, etcétera, etcétera, ¿no? Pero uno de los factores contextuales más importantes, de hecho, les traigo aquí este último artículo de una revisión publicada en el Lancet en el año 2001, ya en este siglo, y en donde las evidencias que hay, pues, destacan que, efectivamente, la relación médico-paciente está considerada como uno. Cuando digo médico-paciente, espero que me disculpen, porque también incluyo fisioterapeuta-paciente o cualquier otro trabajador sanitario-paciente. Como le decía, la interacción médico-sanitario-paciente, pues, es uno de los más importantes factores contextuales. Dicho esto, me interesaba saber cuál era el contexto en el que los fisioterapeutas, pues, trabajan y desarrollan su actividad. En este sentido, les vuelvo a pedir disculpas por mis incorrecciones y porque, bueno, al no ser fisioterapeuta, pues, lo que he hecho ha sido una revisión bibliográfica de artículos y de investigaciones realizadas por colegas suyos. Y, bueno, en la medida en que están obtenidas trabajos de investigación publicados en revistas de prestigio, pues, yo pienso que son válidos, ¿no?, y que, por lo tanto, son extrapolables, en la medida en que las muestras que se utilizan son también significativas, son extrapolables a una mayoría, ¿no? Bien, el contexto es un contexto conversacional, sobre todo, en donde se produce la relación entre el fisioterapeuta y el paciente. En este artículo lo que aparece es un estudio descriptivo de cómo se comunican y es muy similar a cómo pasa en otras profesiones sanitarias, ¿no? Es un artículo publicado en el año 2007. La comunicación entre fisioterapeuta y paciente es, sobre todo, una comunicación verbal. La mitad del tiempo están hablando y parece que el fisioterapeuta habla el doble que el paciente, ¿no? Un 52 contra un 26%. ¿Y de qué hablan? Pues, sobre todo, los contenidos de mensajes sobre lo que hablan son de, bueno, de aspectos como obtener información, lo que sería la parte de obtener historia clínica, de obtener información clínica, relevante, supongo que para llegar al diagnóstico certero del problema. Y después, una segunda parte importante, la de informar, explicar o, bueno, aconsejar y realizar una labor de promoción de la salud. En este sentido, es absolutamente equiparable a cualquier otra profesión sanitaria, ¿no? Había otro aspecto que era la comunicación no verbal muy importante y, especialmente con ustedes, el contacto físico, pues, era una forma de comunicación también extraordinariamente frecuente y extraordinariamente importante, ¿no? Muy bien. Una manera de decir esto es también que nos comunicamos o se comunican en el ámbito conversacional mediante lo que decimos, pero también mediante cómo lo decimos, nos comunicamos mediante también lo que no decimos y deberíamos haber dicho, a lo mejor, ¿no? Esto es mucho más sutil y mucho más difícil de describir, mediante lo que hacemos y también el cómo lo hacemos. Es decir, hay un contenido y un proceso que acompaña a ese contenido. Y a mí me gustaría destacar otro aspecto habitualmente, pues, no he tenido en cuenta, que es que es muy importante lo que sentimos a la hora de comunicar. Me refiero a esa comunicación que el profesional sanitario no tiene desde, no tiene hacia afuera, sino que es hacia él mismo o hacia ella misma, hacia adentro. Es decir, es esa comunicación en la que él mismo está monitorizándose continuamente, reconociendo posibles, pues, sentimientos, emociones que van surgiendo a lo largo de toda la entrevista o de todo el encuentro con el paciente y de cómo esos sentimientos, esas emociones, ese conocimiento también mayor, menor, esa falta de conocimiento, pues, de alguna manera está condicionando su comunicación externa. Y la condiciona muchísimo. De manera que esta monitorización de autoconocimiento es un determinante importantísimo de cómo nos comunicamos. Muy bien. Entrando ya a los contenidos de los mensajes, hablamos que un porcentaje importante de este contenido era la obtención de información. Bueno, entonces la espalda es lo que más le molesta, ¿verdad? Aquí, ¿no? Justo aquí, en esta zona, la zona lumbar. Y usted dice que no ha tenido nunca antes este tipo de molestias, ¿no? A ver, bueno, a veces me ha molestado la espalda, pero como esta vez, no. Eso, vamos, eso seguro. Fui a urgencias y, pues, me dijeron que sí tenía la espalda muy delicada, pero que, vamos, que no era nada grave, me dijeron. Pero yo pensé, pues, a lo mal que no es nada grave, porque es que si no... ¿Y esto empezó justamente después de cuando usted le hizo ese esfuerzo que me contaba? Sí, sí, pero, vamos, que yo he hecho muchos más esfuerzos y más grandes y nunca me haya pasado esto. ¿El dolor es en esta zona, en esta misma zona que le estoy tocando ahora? Sí, 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 pero... ¿Se le mejora con algo? Por ejemplo, si cambia de posición, ¿se le mejora? Bueno, a veces me mejora, pero, no sé, tampoco sabría. Cuando me pongo la manta, pues, que no me alivia como antes. ¿Se ha sometido antes a ir a algún tipo de terapia manual o no? No. Bueno, no sé si le ha llamado algo la atención de esta conversación. ¿Cómo? A ver, a mí me ha llamado la atención varias cosas. Yo no sé también si es extrapolable realmente a sus consultas y al contexto en el que ustedes se mueven, ¿no? Pero, bueno, esto está... desde luego es extrapolable a medicina, eso sin duda. Les traigo aquí otro artículo en el que realmente, precisamente, destacan algunos de estos aspectos que hemos podido captar en este brevísimo diálogo. Es un artículo de Torkist en el que grabaron también muchas entrevistas entre fisioterapeutas y pacientes. Y este autor llegó a la conclusión de que parece que el fisioterapeuta y el paciente iban los dos por dos caminos distintos. Y mientras que el paciente trataba siempre en algunas ocasiones de decirle cosas, estas cosas eran cogidas por el fisioterapeuta si encajaban en el marco de referencia del fisioterapeuta, en la agenda, digamos, que tenía el fisioterapeuta. Esto, tengo que decir que absolutamente nos pasa a los médicos totalmente, es decir, no trato de hacer ver o no quiero que se me malinterprete pensando que ustedes puedan pensar que yo estoy trayendo aquí una mala praxis del fisioterapeuta. No, 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 esto nos pasa a nosotros, los médicos, ¿no? De hecho, lo voy a demostrar después. El autor lo ponía con este ejemplo, fíjense cómo la conversación ocurre de esa manera, mediante las letras, que son temas nuevos, temas que surgen, y los números que es quién hace aparecer el tema, si es el número uno, y quién sigue la conversación, y cómo sigue esa conversación, con el resto de números. Y pueden observar cómo este esquema gráfico de Torkis, no es mío, pues era el modelo de conversación. El fisio saca un tema, el tema A1, el tema A, el paciente responde a ese tema A2. Después el fisio saca otro tema, B1, el paciente responde al tema. El fisio saca el tema 3, el C, el paciente responde. El paciente saca otro tema nuevo, tema D, que no hay respuesta por parte del fisio. Saca otro tema distinto, tema E, no hay respuesta por parte del fisio. Sin embargo, el fisio saca un tema nuevo, tema F. El paciente insiste en el tema D, que había sacado anteriormente. Vuelve a insistir de nuevo en el tema E, sin que haya respuesta por parte del fisio, y finalmente le responde al tema F. Se ve, ¿verdad? Más o menos. Bueno, es un modelo que parece que se puede repetir, que nos pone de manifiesto qué es lo que puede pasar en la consulta. Algo parecido a lo que resalta este otro autor, Haswell, en el que analizando a, creo que fueron un total de 20 fisioterapeutas, pues analizan sus vídeos y categorizan las conductas comunicativas. Y, bueno, una de sus conclusiones principales es que predominan las preguntas cerradas, frente a las preguntas abiertas, en una relación de 4 a 1. Y que el profesional hace un mínimo énfasis en habilidades que faciliten al paciente la expresión de sus ideas, de sus pensamientos, de sus preocupaciones. Probablemente es lo que hayan visto en esta conversación, os haya ejemplificado, al menos eso es lo que he tratado de hacer en esta ejemplo. Pero, bueno, vamos a pasar ahora a la segunda parte de la consulta, ¿no? Que es aquella en la que damos información, en la que tratamos de poner un plan y de que este plan lo hagan los pacientes. De nuevo voy a meterme en este mundo de la informática. En este caso no es un fisioterapeuta. Esto estaba hecho para un auditorio clínico médico, pero creo que podría valer para ustedes. A lo mejor no totalmente, pero tal vez algo. Muy bien. Siéntate, siéntate. Bueno, pues, en la exploración no te he visto, como te decía, ninguna cosa así importante. Lo único que veo es que lo que tienes es el dolor ahí localizado y la parte de la espalda lumbar, la zona lumbar. Yo creo que lo que tienes es una contractura muscular sin más. Una contractura sencilla, simple. Realmente como consecuencia de este esfuerzo que me comentaba, me hablaba al principio de estos días atrás que has tenido, desde entonces vienen con esto. Pero afortunadamente no hay nada más. Así que, bueno, nos vamos a una contractura sencilla. No sé qué te parece. Bueno, entonces, una en la ciática, ¿me da? No pareció una... Ciática, no. Efectivamente, se puede confundir con la ciática. Es muy parecido, pero, bueno, la ciática es más compleja. La ciática supone que tienes el nervio afectado. Es decir, el nervio que más sale de la zona de la columna, que sale para la pierna y todo esto, pues lo tienes afectado. No es tu caso, porque efectivamente es un cuadro más importante, más grave en este sentido, porque la afectación del nervio te puede dejar la pierna más floja. En fin, hay más síntomas. No es tu caso, es lo más alto, lo más frecuente lo es y en tu caso es, pues eso, una lupa y una simple. De manera que en este sentido puedes estar tranquila. ¿Vale? ¿Vale? Sí, sí, sí. Bien, bueno, sí. ¿Y qué podría tomar? Te comento lo que te voy y os podemos tomar. En primer lugar, el tratamiento es sencillo. Hay distintas posibilidades, pero se pueden hacer en conjunto y tal. Básicamente, yo te voy a dar un tratamiento con paracetamol, con un analgésico, para quitarle los síntomas de dolor y tal. Paracetamol, paracetamol ya has tomado. ¿Ya has tomado? ¿Ya has tomado inyecciones, algo que me diría más rápido? ¿Más rápido no? ¿O ya has tomado paracetamol? Sí, paracetamol sí. No, bueno, sí, te voy a mandar una cosa un poquito más potente. Lo que llamamos antiflamatorio es un estereo de ibuprofeno, que seguramente también habrás tomado. No, para esto no, pero yo creo que te lo voy a pautar bien, de manera que lo vas a tomar por la mañana, a mediodía y por la noche. Incluso entre medias te puedes tomar algún paracetamol también. No sé si te molesta el estómago con el... No, el estómago no. Bueno, en todo caso te puedo mandar alguna cosa también para protección gástrica. Y bueno, por eso, porque lo estás tomando regladamente, como digo, no hace falta inyecciones. Entonces, con esto y bueno, pues básicamente yo también te arreglaría, por ejemplo, una noche, o cuando salgas del trabajo, tomar alguna relajante muscular que te renaje toda la parte de la espalda. Porque eso puede contribuir. No está muy claro, pero puede contribuir. No es que no quiero tampoco pasar que me atonte mucho. No me voy a extender mucho más, ¿no? No sé si este estilo de entrevista es un estilo que lo ven familiar. En realidad, el profesional en este caso está, de alguna manera, omitiendo también al paciente. No está centrándose en el paciente a la hora de dar información. Y en todo caso se está adaptando de una manera muy superficial a lo que el paciente está trayendo de una manera forzada. Tendremos ocasión de volver a una última entrevista sobre esto para que quizás ejemplifique mejor estas diferencias. Bien, siguiendo, la clave de cómo incorporar a la persona en la consulta es lo que ahora me voy a centrar en esto, de una manera mucho más operativa. Porque, como decía los médicos y seguramente a ustedes también, a los fisioterapeutas, a cualquier profesional de la salud, nos interesa ser muy pragmáticos y resolver problemas. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo podemos incorporar al paciente, a la persona del paciente, en la consulta de una manera efectiva? Desde luego, sin renunciar a la técnica, sino al contrario, para hacer de nuestra capacidad técnica mucho más potente y mucho más efectiva. Yo les he traído aquí un esquema que ejemplifica lo que sería el método clínico centrado en la persona o en el paciente y que, de alguna manera, nos puede ayudar a saber cuáles serían nuestras tareas en la consulta si queremos abordar esta parte también de la persona. En realidad, este esquema es un esquema genérico que sirve para cualquier, como digo, cualquier profesional sanitaria. A los profesionales de la salud, los pacientes nos presentan problemas, recogemos inicialmente la información y lo que teóricamente deberíamos hacer es una búsqueda paralela entre los dos mundos que habíamos definido al principio, el mundo de la biomedicina o de la biosanitario, el marco de la enfermedad, los síntomas, los signos, las pruebas, las patologías que hay para llegar a diagnóstico diferencial y, por otro lado, la perspectiva del paciente, lo que llamamos el marco de la dolencia, el illness inglés, esa percepción que tiene el paciente, sus ideas, sus temores, sus expectativas, sentimientos, pensamientos, el impacto que esto tiene en su vida y que le lleva a una comprensión única de esto. Lo que deberíamos hacer siguiendo el método es pasar continuamente de un lado a otro. Es decir, este debe ser nuestro material de trabajo. No se puede obviar la parte del paciente, como hasta ahora es lo que generalmente predomina en nuestra práctica clínica. De manera que, atendiendo a estos dos mundos, el trabajo del profesional es integrarlos para llegar a una explicación y a una planificación mucho más adaptada a lo que serían las necesidades de la persona y, seguramente, mucho más factible para la implementación o la puesta en práctica de las medidas terapéuticas que podamos enviar. Pero, aún más, ¿cómo podemos hacer esto? ¿Cómo se operativiza esto en la práctica clínica? Yo creo que dos aspectos muy importantes a tener en cuenta a la hora de centrarnos en la persona es integrar la perspectiva y el contexto del paciente. Y, por otra parte, abordar de manera adecuada, reconociendo y captando las emociones y los sentimientos del paciente. Yo creo que estos son los dos mensajes fundamentales para trabajar de una manera centrada en el paciente. En relación al primero, ¿a qué llamo perspectiva del paciente? ¿Qué información preciso obtener? Es lo que antes les he comentado. Toda aquella relacionada con los aspectos personales de la dolencia. Sentimientos, emociones, ideas, preocupaciones, repercusiones en su vida, expectativa y preferencias también a la hora del tratamiento. Pero también todos aquellos aspectos relacionados con el contexto que, bueno, de alguna manera explican y nos dan razones en muchas ocasiones de por qué el paciente tiene el problema que tiene. Es evidente que a veces no hace falta entrar en mucha profundidad en algunos de ellos. Pero cuando hablo de contexto hablo de relación de pareja, de relación familiar, de relaciones sociales y de relaciones laborales. ¿Cómo se hace esto básicamente? Pues es muy fácil, es muy fácil. Básicamente son tres habilidades. Preguntando directamente a los pacientes sobre este mundo, sobre su experiencia, sobre sus ideas, sobre sus temores. O bien estando atento en las consultas para detectar aquellas cosas que dicen los pacientes y que detrás de eso puede haber información escondida relacionada con su persona, con sus ideas, con sus temores y con su contexto. Si recuerdan el primer diálogo, el profesional cercenaba cualquier tipo de intento del paciente de decir algo o no atendía algunas cosas que podrían ser consideradas pistas y que podría haber información escondida detrás. A riesgo de perder una información diagnósticamente útil, sin duda. Y finalmente, todo el mundo sabe que mediante facilitaciones no dirigidas, pues cabeceos, repeticiones, eco, etc. Y los mismos silencios pueden favorecer esto. Esto que parece tan fácil es muy difícil de hacer en la práctica clínica. Especialmente en una práctica clínica apresurada. No sé cuál será su contexto a nivel de carga asistencial, pero desde luego, a nivel médico, esto es lo primero que nos dicen nuestros colegas. No hay tiempo para esto, no hay tiempo. No es una cuestión de que no haya tiempo. Estamos hablando de cuestión de efectividad clínica. Y realmente no ocupa mucho más tiempo del que ocuparía el no hacernos esto. Muy poco más tiempo. Hay trabajos de investigación sobre esto extraordinariamente interesantes que no me puedo entretener aquí a decir. Bien, dicho esto, está cumplida la primera tarea que tendríamos que hacer. Pero ¿cuál sería la segunda? Para mí la segunda es todavía mucho más importante, pero está muy relacionada con esta. Y es que tenemos que aprovechar en cada consulta, de una manera consciente, como una tarea adicional. De hecho, es uno de los hábitos que tratamos de meterlos, de meter o de enseñar a nuestros estudiantes de medicina. Momentos para reforzar la relación con el paciente. Momentos para empatizar. Esto es probablemente lo que marque la diferencia entre el técnico puramente y el que va más allá. Probablemente sea la esencia del sanador. Esta capacidad para conectar con el paciente, con el mundo emocional del paciente. Permítame que me detenga un poco en decir qué es la empatía, porque es algo realmente que no está muy claro. Yo creo que la empatía tiene dos aspectos claves. Una es como una actitud. Básicamente es una predisposición que tiene que tener el profesional a estar abierto a entender la queja, la demanda y la emoción del paciente. Estar abierto a la experiencia del paciente para explorarla. Esto es una actitud. Pero también es una habilidad en la medida que tiene un componente cognitivo y requiere poner en práctica una serie de conductas. Se puede entrenar. Se puede entrenar. Tal vez muy poca gente sea incapaz de empatizar. Quizás algunas enfermedades concretas como el autismo, etc. Los demás todos tenemos capacidad de empatizar. Unos más y otros menos. Pero podemos educarla. Y podemos entrenarnos en esto. ¿Cómo? Atendiendo las emociones o las posibles emociones como pista. Atendiendo las quejas o las posibles quejas si se presentan como pista. Atendiendo la experiencia que se nos cuenta o que simplemente se nos señala como pista. No viarlos, no banalizarlos como hacemos en muchas ocasiones. En realidad el proceso, el ser empático es un proceso que empieza precisamente estando con esa actitud de escucha. Dándonos cuenta del momento experiencial del paciente. De ese momento afectivo. De esa queja oculta. Y tratando de llegar a entenderla hasta donde sea posible que lleguemos a entenderla. Los sentimientos y las emociones es el lenguaje universal de los seres humanos. Podemos siempre que tenemos interés y que indagamos con suficiente profundidad entender una emoción o un sentimiento de un paciente. No quiere decir que lo compartamos. Pero sí podemos entenderlo. Y finalmente podemos comunicar al paciente que hemos entendido esto. Esto es lo que se llama empatía. Esto es lo que realmente genera esa solidaridad emocional. Además, a mí me gusta mucho señalar siempre que la empatía es la mejor semiología. Un compañero mío, Jorge Tijozón, psiquiatra, dice que es el otro fonendo del médico. Realmente, a través de la empatía, con este interés que exige interés en las experiencias del paciente, nuestra capacidad diagnóstica es mucho mayor. Y nuestra capacidad terapéutica es mucho mayor. Y cuando digo esto, lo digo basándome en evidencias científicas que lo corrobora. Fíjese, un aspecto interesantísimo de esto es que realmente cuando llegamos a ser empáticos, el profesional sanitario, sea fisioterapeuta o sea médico, lo que está haciendo es por un momento en la consulta dejar de ser profesional sanitario y pasar a ser otra persona en diálogo con la otra persona, dos personas compartiendo una experiencia. Para mí, esto es medicina centrada en la persona, fisioterapia centrada en la persona. Esto que he dicho así parece fácil, es realmente muy, muy difícil. Muy, muy difícil. Pero estoy convencido que esto es lo que marca la línea entre el técnico, decía, y el sanador. No sé si tengo tiempo, pero creo que no, ¿no? ¿Sí? Quería ponerle, esto es un paciente simulado, desde luego, y quería ponerle otra visión en la que de alguna manera se ejemplifica, se ejemplifica cómo el profesional en la fase final, la fase de explicación, atiende las pistas y la experiencia del paciente y trata de hacer empatía. Escapo de aquí, minimizo. Muy bien. Bueno, pues, siéntate, por favor. Sí. ¿Te lo vista mucho o qué? Un poco. Sí. Bueno, pues, te cuento. Realmente, lo que tienes es un dolor en la espalda, en la zona lumbar, efectivamente, o probablemente como consecuencia de ese movimiento que hiciste hace unos días, como has contado, que, bueno, pues, tienes una contractura muscular, abajo como la de fibras, estás en la casa de esos problemas contracturados, pero, afortunadamente, no hay otro síntoma, ni otro signo que me daban decir que hay una cosa así más clara, que tengas una cosa más importante, como, bueno, pues, no tienes fiebre, no tienes ninguna otra cosa. Está bastante localizado. Y me pensaba que podía ser una asiática, ¿no? Si me comenta que... No. Bueno, pues, ¿por qué dices lo de la asiática? Te veo que... Bueno, no sé, mi hermana es que está embarazada y tuvo también un problema bastante grave. Estaba... Le veía mucho aquí detrás, se le iba por la pierna y estuvo bastante fastidiada. Estuvo muy mal, muy mal. ¿Todo parece lo que tú tenías, dices? ¿Te lo ves como igual que lo que tú tenías o...? Bueno, ya me he explicado que, bueno, pues, solamente aquí mi hermana le dolía también la pierna, casi no podía mover la pierna. Ah, no es tu caso, ¿no? No, no. He visto que no hay diferencias, sí, sí. Ah, y estuvo muy fastidiada. Estuvo muy fastidiada. Estaba embarazada y... Ah, embarazada. Sí. Y lo llevaba... No, no lo llevó fatal. Estaba... Estaba muy mal, muy mal. Sí, sí, sí. Pues, el último mes de embarazo fue cuando he empezado a darle el dolor muy fuerte, muy fuerte. Y esto... Y había su médico aquí, ¿no? Sí, sí, le había su médico. Y le dije, oye, vamos, yo estuviera poniendo inyecciones muy fuertes, sí. Y estuvo, vamos, y estaba como muy apagada, muy... Muy mal. Sí. Bueno, bueno. O sea que, claro, la verdad que una ciática, con esa experiencia que me cuentas, una ciática, pues, la experiencia es una cosa, pues, más... Puede ser muy molesta, efectivamente. Me dices de que lo pasó mal con el niño, también, embarazo, una guleada, ¿no? Sí, sí, sí. Y muy afectada, ¿no? Sí. El tema está en que tu caso, pues, no es igual, ¿no? No, 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 afortunadamente, aunque se parece, y entiendo que tengas esa preocupación con la experiencia que has vivido con ella, pues, bueno, te puedo tranquilizar en el sentido de que no es el caso de tu mano, no sé si, pues, lo que te he dicho, o sea, si hubieras tenido una ciática, pues, habrían aparecido otros síntomas, otros signos diferentes, también en la exploración que te he hecho, ¿eh? Seguramente, por otro, en lo que me cuentas, tendría afectación de... Pero creo que en esta, en este corte del vídeo, pues, se ejemplifica cómo el profesional, pues, atiende a una pista concreta, como es el tema de la ciática, para que le lleva a una información personal que le permite, de alguna manera, comprender algunas de las cosas que éste dice o éste piensa, descubrirlas así y, de alguna forma, pues, solidarizarse con su situación, normalizar esa idea y, también, adaptar posteriormente, que esto no lo hemos visto, el tratamiento a un tratamiento más coherente y, sobre todo, a dar una serie de explicaciones más adaptadas a las necesidades que este paciente en concreto tiene en relación con el problema que presenta. Básicamente, yo creo que ejemplifica, sobre todo, que tiene mucha mayor efectividad clínica, en este caso, este tipo de enfoque que no, aquel que no entra en el mundo del paciente y que, por lo tanto, no llega a comprender la experiencia del paciente. Bien, para acabar, realmente, a los profesionales sanitarios nos interesan los resultados de asistencia de este tipo, disminución del dolor, recuperación de la movilidad, la funcionalidad, la normalización de los parámetros fisiológicos, ahorrar en costes, disminuir el número de visitas, etcétera. Pero, hay otro tipo de resultados que son resultados experienciales, a la luz de lo que les he dicho, como puede ser la satisfacción del paciente, la disminución de la ansiedad y el temor, el incremento de la confianza y la motivación, la ayuda que puedan sentir los pacientes que les damos para articular sus propias preferencias, la capacitación que les hacemos para que sean mucho más independientes de los servicios sanitarios, especialmente en enfermedades crónicas, y, ¿por qué no?, también ayudar a encontrar sentido. Estos resultados, que yo llamo resultados fruto de una comunicación existencial, realmente son resultados finales por sí mismos. Pero, tenemos muchísimas evidencias hoy día de que este tipo de resultados intermedios, cuando están altos, si se consideran intermedios, repercuten directamente en aquellos resultados que les he puesto en la anterior diapositiva, como era disminución del dolor o recuperación de la funcionalidad, por ejemplo. Quizás, quizás, en esto es lo que estaban pesando los fisioterapeutas suecos y ustedes mismos que levantaron la mano cuando pregunté si consideraban que su efectividad como fisioterapeuta radicaba no tanto en lo que hacíais, sino en cómo lo hacíais. Creo que esto es todo. Muchas gracias.